Hola, ¿qué tal amigo? Les saluda su amiga de siempre, Mary Lou Mena, Estrellita del Sur. Pues, en realidad, fue muy triste la muerte de Elias Archelelo Jr. para todos nosotros, los actores del canal Cine Mexicano, ya que compartimos escenas con él, películas, varias. Ustedes las pueden encontrar en YouTube o también las pasan por el canal Cine Mexicano. El Azar García Chelelo Jr. ya lo trae en la sangre. El Azar Chelelo Jr. es hijo nada más y nada menos que de el señorazo. El señor que se nos adelantó antes que su hijo, el señor El Azar García Chelelo. Quien compartir escena con Antonia Aguilar, Pedro Infante, infinidad de actores también como Flor Silvestre, Luis Aguilar, muchos artistas que en realidad es difícil recordar en este momento. Artistas reconocidos con gran trayectoria y Bernabé Meléndez, uno de ellos, George López, John Solís, muchísimos actores que compartieron escena con el Azar Chelelo Jr. Su papá también participó en varias películas. La que más yo recuerdo porque es la que más veo es En la Ánima de Soyula. En la Ánima de Soyula es una película súper divertida, muy cómica, que eso es lo que deberían de tener a hoy, todas las películas tener algo familiar para reunir a la familia y que toda la familia desde el más chiquito hasta el más grande podamos sentarnos juntos con una botana y devorarnos una hermosa película para toda la familia. ¿Qué opinan ustedes? Porque en realidad hoy en día todas las películas tienen lo suyo. Unas se pasan de palabritas, otras se pasan de escenas eróticas y otras definitivamente de violencia. Mis personajes favoritos siempre me gustaron que fueran de policía. ¿Por qué de policía? Porque sentía que era el personaje que más me gustaba hacer. Como en no sé si dos o tres películas, no la hice de muy buena que digamos, pero tampoco de muy mala, solamente me defendía, ¿eh? Pero en fin, mi personaje favorito es hacerla de policía, antecubierta o de policía. En su totalidad las películas en las que he participado hasta ahorita son de 15 a 16 películas. Obviamente, todas las transmiten por el canal Cine Mexicano y ahora ya están por YouTube, por ahí las pueden encontrar. También, el Azar García Chelelo, el verdadero de la comedia del cine mexicano de la época de oro. El Azar García Chelelo, el papá de este personaje que están viendo aquí. También con Andrés García, con Jorge Rivero. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Si todos eran de la época de oro. Todos los personajes con los que participó el papá de este guapetón que ven aquí, que ahora ya se encuentra, ya hace en el cielo, ya se encuentra ya Miche, como yo le decía de cariño. Bueno, su papá tuvo mucha trayectoria con personajes de la época de oro. Obviamente, su hijo lo llevaba en la sangre. Claro que sí, participó en varias películas. Bueno, regresamos a la grabación. Disculpen, me estaba devorando una deliciosa nieve que me trajeron por aquí. Pues sigamos con la trayectoria ahora de este guapérrimo que ya se nos adelantó. Ahora se los digo. Me dolió muchísimo. Fue una cosa tremendamente que nos agarró a todos de sorpresa. En ese momento, el productor que teníamos, me mandó un texto diciendo, Estrellita murió, y le hace al Chelelo Jr. hace dos horas. Y eran las dos de la mañana. ¡Wow! Les juro, ese mensaje hizo que todo mi cuarto se pusiera en verde claro. Porque yo estaba en ese momento dormida. Mi cuarto se alumbró todo color verde. A mí se me reveló él hincado, con los pies cruzados, como siempre se sentaba. Ya que ahí como ustedes nos ven sentados, él no podía comer cualquier comida. No, yo le pedía permiso a la esposa del gran Artó, grandísimo actor también, el señorazo Emilio Montiel. Ahí estamos en la casa, en una de las casas de Emilio Montiel. Y en ese momento, estábamos grabando una película, creo que era Plebes Alterados, no recuerdo muy bien. Una de tantas películas, pero es en la bellísima casa de Emilio Montiel. Un gran actor, con una ya gran trayectoria también. Hay que cuidarlo mucho. Pues en ese momento, donde estábamos ahí, esa foto se dio, porque yo le iba a traer a preparar una ensalada a él, porque él no podía comer cualquier cosa. Entonces voy, le dejo el plato, porque ahí me dieron permiso de prepararle algo. Y también le alistaba la ropa, que lo que ustedes ven atrás, traía como, donde traía la ropa que usaba. Y para que no se moviera tanto, ya que traía el pie súper hinchado, amigos. Se imaginan, un hombrerón como él, de su estatura. ¡Wow! Traía el pie súper hinchado. La verdad, fue muy doloso verlo así. ¿Por qué? Porque yo ya me había fracturado dos piernas, y en realidad yo en ese momento traía unas píldoras, y le dije, aquí traigo algo para dolor. Y me dijo, pues, estrellita, dame una, porque ahorita tengo escena. En ese momento, se la di, y dijo, ¡ay, no te imaginas el gran favor que me estás haciendo! Obviamente, el pie lo tenía demasiado malo. En su cara se notaba, no como ustedes la ven en la fotografía, no, ahí todavía se ve fresquecito, con muchísima vida. su cara se le veía como, le voy a pasar, como un, verde sosa, como un, o amarilla, no sé, entre amarilla, y, y verde, no sé, todo, eso sí. Yo les digo, porque yo, conviví mucho con él, siempre que nos tocaba estar en la película, en una película, siempre estábamos platicando, yo le ponía su máquina de masajes en, en el cuello, y, obviamente, cuidaba también, que sí comiera, pero que comiera cosas saludables, ya que él tenía diabetes también. Bueno, les voy a presentar, amigos, nada más y nada menos, que a los tremendos actores, que, también compartieron escena, con, el, perdón, Eliazar García Chelelo, Junior, déjenme contarles, resulta, que tengo, nada más y nada menos, que ocho días, con infección en mi garganta, y infección de sinusitis, y la medicina, no me la tienen lista, hasta mañana, así es que, por eso, si me escuchan un poquito, trabarme, ya sabrán, que, porque no, estoy ahorita, tomando mi medicina, para la infección, de sinusitis, infección, en mi garganta, ah, todo eso, junto con los oídos, bueno, les voy a presentar, a los tremendos actores, que compartieron escena, varias de las películas, con el azar, con el azar, García, Chelelo, Junior, que en su momento, fue uno, de los actores, con más trayectoria, que estuvieron, en todas las películas, casi, en todas las películas, que yo participé, casi, estoy diciendo, casi, estuvo él, nunca me tocó, nunca me tocó, a dialogar con él, en alguna película, pero sí, siempre así, como ven esa fotografía, estábamos siempre, juntos, platicando, una persona, muy respetuosa, una persona, para mí, era como, como si fuera un mi hermano, no sé, y me dolía, obviamente, que no pudiera caminar, que no pudiera comer normal, bueno, en fin, sin más preámbulos, veamos con los actores, que compartieron escena, con el azar, García, Chelelo, Junior, para que vean, que la sangre, que traía su papá, de veras, que se le heredó, y todita, sin más preámbulos, nos vamos, con unos de los actores, más, más famosos, como, Emilio Montiel, y Elias Hernández, Luis Guizar, George López, John Solís, Bernabé Meléndez, Valentín Trujillo, Junior, y entre otros, sin más preámbulos, aquí los dejo, ni más ni menos, con los actores, que compartieron escena, con nosotros, más bien con él, porque yo, me tocaban otros, otras escenas, pero la mejor, la mejor parte, me la llevaba yo, porque miren, así, nos la pasábamos siempre, platicando, bueno, sin más preámbulos, los dejo, con los actores, que compartieron escena, con el azar, Casillas Chileno Junior, aunque nos duela, se nos adelantó, es muy doloso, y más, cuando lo ves, como un familiar tuyo, de veras, como me dolió, y veo la foto, y aún no la puedo creer, pero está en un lugar, créanmelo, mucho mejor, que nosotros, vayamos, con los actores, que compartieron escena, con el azar, García Chileno Junior, y aún no la puedo creer, Dios mío, y no que vio, al jamás sentir, todo lo que no, te, al terminar, te muero, a sonrís, a tu mano, desde, no, por, y, la, vida, deja un vacío, con mi, la mente, por el tiempo, ni el olvido, Toda mi vida, su corazón, desaseguro que no hay dolor De dolor con este entierro Y yo, entonces quédelo con alegría sin recuerdo Ahí tienen al papá del Eleazar García Chilelo Jr., el señorón Eleazar García En la época de oro, ¿cómo la ven? La despedida de Antonio Aguilar Despidiendo Antonio Aguilar La despedida de Choche Tú, has venido a la orilla Oh, a sabios y a ricos Que yo te siga Señor, has dicho mi nombre He dejado mi barca Otra grande, Selena Fue el negocio de su vida